Acompáñate con las mejores mezclas de... Ya me decidí, hoy te vine a buscar el hombre de tu vida Estoy frente a ti y no te voy a dejar Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Produciendo tu nombre sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Hoy se ve No dejes que muera, ay por Dios mi nena Te extraño de más en mi soledad Pero no sé vivir cuando tú no estás Esta vez no me marcho sin ti Vine a buscar este amor que ayer perdí Basta ya de morderme los labios Produciendo tu nombre sin tenerte a mi lado Vine a buscarte, muchachita buena Eres tú mi vida, quien calma mis penas Vine a buscarte, muchachita buena No dejes que muera, ay por Dios mi nena Vine a buscarte, muchachita buena Pensando en ella Desesperado De bar en bar De trago en trago Quiero tenerla Y a mi lado No sé qué hacer Muy alocado El amor que le profeso siempre irá conmigo No soy de las que abandonan sin lograr su objetivo Siempre llego hasta el final En todos mis caminos Y si se trata de amar Prefiero estar contigo DJ Toy DJ Toy DJ Toy Y yo Sin rumbo fijo Voy caminando De pueblo en pueblo De lado a lado Sé que la gente Ha comentado Que por su culpa Ya estoy cambiado Pero no me importa nada Si estoy convencido Que la dejaron de mí Que ya no lo ha elegido El que no sabe de amor Nunca comprendido Sin comprenderá jamás A un hombre entristecido Soy un hombre inocente todavía Necesito Una mujer Que en las noches Que en las noches Me alevia la luna Volando alto Sin dejarme caer Esa mujer Tiene que ser tú Me lo dice el corazón Que tú eres la mujer No te vaya a resistir Ven enséñame Hacer el amor ¿Cómo será la primera vez que se siente Tocar el cuerpo Tocar el cuerpo de la mujer Por primera vez Por primera vez Maestra Enséñame usted Desnúdese Que yo la quiero ver Por primera vez Por primera vez Llévene a su apartamento Y dígame Que debo hacer No olvides Que soy un niño Y es Mi primera vez Amuse De mi inocencia No importa Lo quiero hacer Usted Me ha enloquecido Maestra Enséñeme Cuando la vi Usted me matizó Mi corazón Compartitó Qué linda emoción Mi cuerpo tembló Loco por sentirla Y hacerle el amor ¿Cómo será la primera vez Que se siente Tocar el cuerpo De una mujer Por primera vez Maestra Enséñame usted Enséñame usted ¿Dónde estuvo a ser? Que yo la quiero ver Por primera vez De ti Mujer Estoy enamorado Y apenas conocerte Sin decir una palabra Te acercaste a mí Yo me encontraba solo Y olvidado De todos Sin tener Por qué vivir Y así Como se va la noche Y renace Un nuevo día Tú llegaste a mi vida Alejando la tristeza Llenándome De alegría De ti Mujer Estoy Enamorado Loco ¡Ay! ¡Sabese a Canelita! ¡Coño! 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 Sacarías Ferreira Música Hoy todo es distinto Mi vida tiene otro color Miro las estrellas Y miro al sol Le doy gracias a Dios Que por fin soy feliz Vivo la vida Ilusionado con tu amor Hoy yo voy a beber Me voy a emborrachar Hoy yo voy a beber Me voy a emborrachar Porque me siento bien Con tu ganas de estar Y por eso esta noche Me voy a parrandear Yo no sé qué será No sé por qué motivo Yo no sé qué será No sé por qué motivo Pero hoy me veré Y me llevo a mi amigo Y cuidado quien se atreva A meterse conmigo Y si se encuentra la mujer El dinero te lo pido Dile que yo estoy aquí Que venga a beber conmigo Dile que no tenga miedo Que nadie puede conmigo Dile que yo Te muera bebiendo No tengo dinero Pa' seguir pidiendo Por esa mujer Siempre me enfermo Esa me la doy yo 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 A mi me gusta esa mujer Y por ella doy la vida Yo siempre tengo dinero Pa' darme lo que ella pido Porque siempre he sido mía Y a mí nunca ella me olvida No importa que yo Te muera bebiendo Yo tengo dinero Pa' seguir pidiendo Por esa mujer Siempre me enfermo Esa me la doy yo 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 Esta noche con ella Pasaré un rato bueno Esta noche con ella Pasaré un rato bueno No me importa morir Eso es lo que yo quiero Que me mate una mujer Con tu dulce veneno Me amargo por esa mujer Porque yo la quiero mucho Y yo la vine a buscar Pa' que nos enviaguemos juntos Que no me moleste nadie Y esta noche yo estoy bruto Y esta noche yo estoy bruto Porque aquello No me muera de bien Yo tengo dinero Pa' seguir pidiendo Por esa mujer Siempre me enfermo Esa me la doy yo 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 Hoy se va Hoy se va Cógelo Cógelo Esa me la doy yo Esta noche temprano Esa me la doy yo Esta noche temprano Prepara esta mujer Y de aquí ya nos vamos Yo no aguanto el deseo Ya me hierve la ensaña Ay, esta noche amaneciendo Me voy a llevar mi negra Me la llevo como quiera Porque soy un hombre de ella Y yo por esa mujer Me atrevo a darle a cualquiera No importa que yo Me muera de bien No tengo dinero Pa' seguir pidiendo Por esa mujer Siempre me enfermo Esa me la doy yo 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 Y sigo Camarón Ay, me estoy volviendo loco por ti Ay, y tú ni siquiera lo sueñas No, 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 no Yo no me resigno a perderte Ay no, por ti lucharé hasta la muerte Ay mujer, esto acabaste con mi vida Ay, dejaste mi alma herida Te vi ayer y quise hablarte mi vida Y tú bailando con él te burlabas de mí Tú bailando con él y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él y yo muriendo de celos por ti Hoy se bebe Cuando te miro Se me agua en la boca Y es tu belleza La que me provoca a mí Me vienen recuerdos De aquellas noches Que yo te besaba Y tú acariciabas mi piel Yo no puedo dejar de amarte Corazón Sin ti Yo no puedo vivir Dile a ese hombre Que tú quieres Andando si es mala Dile que quien quieres a mí Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Tú bailando con él Y yo muriendo de celos por ti Me pido hacer eso mi amor Tú sabes que no Como un ave que muere Como un sol que se apaga Son mis días sin ti Como un cielo nublado Como flor marchitada Me he sentido sin ti Y con el alma de escuda Con mi corazón roto He venido hacia aquí Con mil noches de fríos Muchos sueños perdidos He podido vivir Para decirte que nunca he renunciado A quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día Destruyó sin creencia La verdad de tu amor Que cegado por los celos Le hizo daño a tu vida Y a tu corazón Pero más vale decirte Que estoy arrepentido A que me muera de amor Ay, no me dejes morir Quiero vivir junto a ti Ay, no me pagues igual Como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida Hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y con el alma desnuda, con mi corazón roto he venido hacia ti Con mis noches de fríos, muchos sueños perdidos he podido vivir Para decirte que nunca he renunciado a quererte a pesar de que soy El mismo hombre que un día destruyó sin clemencia la verdad de tu amor Que cegado por los celos le hizo daño a tu vida y a tu corazón Pero más vale decirte que estoy arrepentido a que me muera de amor Ay no me dejes morir, quiero vivir junto a ti Ay no me pagues igual, como te hice yo a ti Recuerda que en esta vida hay que saber perdonar Nunca estar de vida mía Para volver a empezar Ay Dios, para volver a empezar Para volver a empezar Para volver a empezar Siempre estoy hablándote de amor Para conquistar tu corazón Y que nunca te olvides que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Sentimiento de amor, un puro sentimiento A veces cuando no te puedo ver Una triste soledad cubre mi piel Te busco para decirte que soy yo El hombre que guarda para ti Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Sentimiento de amor, un puro sentimiento Hoy se va para ti Mmm... DJ Coen Mi alma no se cansa de amor, un puro sentimiento No sé de esperar ese día que tú me puedas Sueño tenerte, haciéndote el amor Y así sabrás que tengo en el corazón Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Sentimiento de amor, un puro sentimiento Tu boca se ve dulce, tu boca se ve dulce como miel Quisiera besarla hasta más no poder Acariciar tu cuerpo con amor Y convencerte que en el alma tengo yo Un sentimiento de amor, un puro sentimiento Sentimiento de amor, un puro sentimiento Sentimiento de amor Un puro sentimiento de amor, un puro sentimiento Descrito en las noches buscándote y veo que no estás De rabia abrazo la almohada en mi soledad La temperatura en el cuarto no la aguanto más Es tan fría que en las paredes dibujo su cara Es mi rutina ver llegar las noches sin ti Amor, por qué no regresas, más no quiero sufrir Tu ausencia me ha causado insomnio, no puedo dormir Amor, no aguanto la tristeza sin ti voy a morir Vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor, vuelve te extraño Vuelve no importa la hora Vuelve te quiero a mi lado Ay vuelve que mi corazón está destrozado Vuelve amor, vuelve amor, vuelve amor A veces creo verte a mi lado A veces creo verte a mi lado, intento abrazarte Bien, sabes que estoy delirando solo por amarte Es mi rutina ver llegar las noches sin ti Amor, por qué no regresas, más no quiero sufrir Tu ausencia me ha causado insomnio, no puedo dormir Amor, no aguanto la tristeza sin ti voy a morir Vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor, vuelve te extraño Vuelve no importa la hora Vuelve te quiero a mi lado Ay vuelve que mi corazón está destrozado Vuelve amor, vuelve amor Vuelve amor, vuelve te extraño Vuelve no importa la hora Vuelve te quiero a mi lado Ay vuelve que mi corazón está destrozado Me dicen el triste, solo hago sufrir Y busco una salida para no morir Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo a Dios Si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no, no se va Y voy sufriendo Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Y voy sufriendo, y voy llorando Y voy sufriendo, y voy llorando Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido mi vida es culpa de tu amor ¡Sacarías Ferreira! ¡Loco de tristeza al caminar! Que hasta mis amigos quisieran llorar Porque puse en ti toda la esperanza De unirme a tu vida y por fin ser feliz ¿Qué puedo hacer? Dímelo Dios Si la necesito y me niega su amor Pasan las horas y la soledad Que vive conmigo, me quiere matar Hoy me toca sufrir Hoy me toca llorar Tú no quieres que te hable Tú no quieres que te hable más de amor Dime qué hago yo Si tú no sales de mi vida Este amor no nos se va Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy llorando Y voy sufriendo Y voy sufriendo Y voy sufriendo Y voy llorando Si se ha perdido Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Si se ha perdido Mi vida es culpa de tu amor Tú sabes bien Tú sabes bien Que sin ti no funcionaré Sería intentar volar sin alas Tú sabes bien Tú sabes bien Que el invierno será muy cruel Ya no habrá hogueras en mi playa Oh no Y todo el tiempo que pasamos juntos No lo olvidaré Será una mancha en el agua Y cada noche que te ame lo juro La recordaré junto a la luna en mi cama Ay, 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 ay ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas Y yo me quedo muy solito aquí Ay, ay, ay ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Si tú te alejas Y yo me quedo Y yo me quedo llorando aquí por ti Tú sabes bien Y si me quitas del medio hoy Voy a llorar un mar de lágrimas Oh sí Tú sabes bien No es tan fácil decir adiós Y luego continuaré en calma Oh no Y cuando lejos, muy lejos estés Te recordaré con tristeza en la mirada Y cuando el deseo entre en mi piel Imaginaré mi mano bajo tu espalda Ay, 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 ¿Qué será de ti? Ay, ay, ay ¿Qué va a ser de mí? Tú te marchas Tú te marchas Y yo me quedo llorando aquí por ti ¿Por qué? ¿Por qué será que el amor, el amor Es como una ola? Cuando viene tu besa Y te abraza Y con facilidad Te abandona ¿Por qué será mi amor? Ay, ¿Quién va a ser de mí? Si tú te alejas Si tú te alejas Y yo me quedo llorando aquí por ti Ay, amor, amor Ay, amor, amor Ay, amor Dígame por ahí y díganle Que no he podido olvidarla Que es la razón de mi vida Y no sé ¿Qué voy a hacer sin ella? Y no sé ¿Cómo podré olvidarla? Vamos a seguir bachateando ¡Viene! Sabes bien que te quiero, mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Morir que estar penando Es mejor así Morir que estar llorando El amor que yo siento por ti Nunca lo había sentido Será porque te amo Y no sé Si tú sientes lo mismo por mí Y no sé Si tú sientes lo mismo por mí Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida sin ti Porque no quiero vida sin ti Música El amor que yo siento por ti Nunca lo había sentido Nunca lo había sentido Será porque te amo Y no sé Si tú sientes lo mismo por mí Y no sé Si tú sientes lo mismo Sabes bien Sabes bien que te quiero mi amor No me hagas sufrir tanto Arráncame la vida Es mejor así Morir que estar penando Es mejor así Morir que estar llorando Arráncame, arráncame Arráncame, arráncame Arráncame la vida mujer Arráncame, arráncame Porque no quiero vida Arráncame, arráncame 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 la vida mujer Arráncame Dj Tonics y su mix de bachata, reggaetón, salsa y mas Búsquelo por Facebook, Instagram , en Youtube como Dj Tonics Gracias por ver el video